Evidentemente podemos tener puntos de desencuentro, pero siempre he encontrado cordialidad, siempre he encontrado serenidad y siempre he encontrado un ambiente muy constructivo. Y eso hace que tenga, pues lo digo, una sintonía especial con vuestra organización y con vuestra historia. Y yo quiero daros las gracias, sobre todo por el amplísimo trabajo que habéis realizado a lo largo de muchos años. Aquí se hablaba ya de muchas décadas, además a Pepe le había cogido ya el gusto a la tri, te he visto con ganas de quedarte más tiempo aquí. No has dado tiempo, pero te he visto que te has ido viniendo arriba, o sea que ha hecho además muy bien, decía que tenía nervios, pero vamos, estaba fantástico. Deciros que son muchas décadas de trabajo que lleváis realizando, trabajo anónimo, con lo cual felicito, agradezco a los responsables anteriores, a todos los que habéis hecho posible que hoy seáis una gran organización en beneficio, no solamente de la profesión, sino en beneficio de toda la sanidad pública. Y además, habéis hecho una defensa que como no puede ser de otra manera, como sindicato, habéis hecho una defensa de la profesión. Pero habéis hecho una defensa de la profesión, yo creo que siempre con rigor, con serenidad y con bastante sensatez. Entonces, quiero agradecer también este capítulo, quiero agradecer también el trabajo que realizáis como enfermeras, como enfermeros, y sobre todo porque sin vosotros, y lo digo tal como lo siento, sin vosotros evidentemente la sanidad pública no sería posible. Sé que además habéis pasado años muy duros, muy complicados, que seguís pasando años muy complicados. Hemos tenido los años que todos recordáis, el año 11, el año 12, el año 13, el año 14, que fueron años de ajustes, de recortes, años de pérdida de derechos laborales, de pérdida de medios materiales, de recursos humanos, y que habéis tenido que suplir porque tengo muchos amigos en la profesión, incluso amigos en este sindicato, y sé positivamente el nivel de estrés, de ansiedad, de desgaste personal y a veces de desmotivación que eso os ha podido causar. Sé que muchas veces ustedes tenéis tras de sí historias, historias muy complicadas, historias de dolor, historias de sufrimiento, pero también historias de esperanza, historias de curación. Y en definitiva, soy una parte esencial dentro del ámbito de profesionales de salud para mantener nuestra calidad y nuestro bienestar. En definitiva, ustedes, yo lo he podido comprobar, cuando un familiar, mi padre que tuvo una larga enfermedad, he podido comprobar cómo vuestra vocación, vuestra vocación de servicio, vuestra vocación profesional, habéis conseguido humanizar algo tan importante como es precisamente la sanidad. O sea, cuando uno está malo, cuando uno está enfermo, uno se siente tremendamente vulnerable. Cuando uno está en vuestras manos, se siente absolutamente incapaz, no sabe qué tiene que hacer, a veces no sabe ni lo que tienes que decir, por supuesto no sabe ni qué pastilla te tienes que tomar, no sabes cómo remediar dolor o no sabes cómo remediar el sufrimiento tuyo o el de tu entorno. Y cuando llega una mano amiga, una voz amiga, una voz cercana como sois vosotros los profesionales de enfermería, uno encuentra cómodo, uno encuentra serenidad, uno encuentra, en ese sentido, encuentra bienestar. Y yo creo que hay una deuda, una deuda pública, por parte, hay muchas deudas, pero voy a exprimir la deuda, una deuda pública que tenemos la sociedad andaluza y en este caso el gobierno de Andalucía con todos y cada uno de vosotros. Y yo quiero públicamente, como presidente de todos los andaluces, trasladaros mi agradecimiento, que es un agradecimiento en nombre de todos los andaluces, un agradecimiento sincero. Un agradecimiento por el esfuerzo, por el compromiso, por el saber a estar que siempre habéis tenido, especialmente en los años complicados, los años complicadísimos, de la gravísima crisis social y económica que hemos padecido. Y después hay muchas cosas que tenemos que intentar resolver y es verdad. Y tenéis razón en muchas de vuestras reivindicaciones. Pero yo, y yo es algo que intento corregir a mi equipo muchas veces, yo no tengo varitas mágicas, desgraciadamente no tengo varitas mágicas. En estas 40 semanas que llevo al frente del gobierno andaluz, son 10 meses aproximadamente, he intentado hacer el esfuerzo máximo que he podido dentro de los recursos disponibles para aumentar los presupuestos, especialmente en el ámbito sanitario. En 10 meses ha aumentado el presupuesto en sanidad por encima de los más de 1.000 millones de euros. Por eso el presupuesto, si finalmente se aprueba en el 2020, sobrepasará por primera vez en la historia los 10.000 millones de euros de inversión en sanidad. Hasta tal punto que hemos aumentado en algo más de 200 euros el dinero que se va a dedicar por habitantes a la sanidad pública andaluza, cosa que, como sabéis, estamos los últimos de todas las comunidades autónomas. Gracias.